Un niño con un hombre adulto a ver al campo si era cólico, y eso es lo que le dolió a ella, a su hermana. Porque yo lo vi, yo vi, siempre vi a los fines de semana eso. Entonces a mí me costa, me da rabia, tengo potencia. Una guagua de tres años, siete meses, que lo lleven al campo con un hombre que es así. Es como largarle a un cordero a un lobo. Esa es la realidad, porque en este tiempo nosotros no estamos para estar confiando en nadie. Porque a los niños les pasa eso. Las familias pueden tapar el dedo con el sol, pero todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Yo solamente me indico que aparezca Tomás. Si alguien tiene a Tomás, por favor, porque hay dos familias, estamos muy lastimadas. Se estamos separando. A mí, que se enojen conmigo, pero yo siempre voy a estar firme. Yo necesito Tomás. El tío abuelo tenía muchos conflictos con otras personas. Sí, tenía conflictos con personas, pero no sé quién son. Son amistades. La señora Licea planteó una serie de problemas, inadversiones, tensiones con otras personas. Sobre todo el sector del Yanni, respecto del tío abuelo, que él iba a jugar fútbol allá, que tenía por su carácter, tenía hartos problemas, etcétera, etcétera. Pero además apuntó Claudio a algo que hemos escuchado en estos días, muchísimo. La responsabilidad sobre un menor. ¿Eso es, en términos puros, judiciales, juzgable? ¿O solamente queda como en la reflexión de las personas de cómo se le pudo haber ido un niño? No, en este caso la lógica no está ajena al derecho. De hecho, efectivamente la ley también sanciona el abandono de un menor en lugares indistintes, en lugares poblados, no poblados, y eso no hace distinciones en cuanto a las edades también. Porque no solamente el elemento voluntario de causar el daño a la sustracción de menor en este caso podría ser punible, sino que también, de hecho, el mismo haber dejado solo al niño de una forma culpable o de una forma dolosa, puede ser sancionado en este tipo de casos. Y eso es lo que está buscando también la abuela, que la abuela dice desde un punto de vista objetivo, acá tenemos un adulto responsable que dejó solo un niño de tres años en un llano, al lado de una carretera, lo que a parecer de cualquier persona o cualquier adulto responsable diría eso, parece ser no lo más adecuado. Por lo tanto, igual, es complejo. Y si eso fuese así, puede ser constitutivo de un delito. Porque si puede, efectivamente, ¿a qué adulto se le ocurriría dejar a un niño de tres años en un llano, al lado de una carretera donde pasan autos o camiones a alta velocidad? Yo creo que a nadie. Entonces, cuando un adulto incurre en esa conducta, la pregunta, ¿está sancionado penalmente? Sí, eventualmente está sancionado penalmente. ¿La abuela tiene razón en lo que está diciendo? Sí. Porque ¿cómo puede haber un adulto responsable que incurre en una conducta así? Parece de toda lógica. No estamos hablando que el adulto lo hizo tal vez voluntariamente, involuntariamente, pero ya el hecho de negligentemente, por lo que sea, porque no tomó las precauciones del caso, o porque tal vez no estaba en sus cinco sentidos, como sea, por lo que sea, eventualmente puede tener una responsabilidad penal por ese hecho. Si es que se llega a determinar, por ejemplo, que actuó el tema del Puma, o que hubo un accidente de tránsito, o todas las otras variables investigativas que hemos señalado. La investigación, si es que se confirma algo que ha planteado mucho la familia del padre, que el tío abuelo estaba bajo algún tipo de influencia, bajo la influencia del alcohol, que estaba con trago, ¿eso agravaría esa situación que tú nos acabas de explicar? Mira, la verdad es que, para los efectos de, creo que habría que ser bastante responsable en ese sentido. Yo creo que solamente lo estoy poniendo en contextos generales de cómo se comprueba eso. Es que, claro, porque hasta la altura no tienes primero ni un alcoholemia. Al caso de Martín Praena, ¿se acuerdan? Como no se tomó el alcoholemia, no se pudo acreditar que manejaba bajo la influencia del alcohol, por lo tanto, o en esta duridad. Queda en el pleno de la especulación. Y todo lo que digamos ahora va a ser 100% de especulación, porque judicialmente no va a poder ser acreditado, salvo que hubiese alguien que hubiese visto al caballero en nota. Claro, un testimonio que lo hubiera visiblemente alcoholizado. Y no cualquier persona, sino que la policía. Por eso ahí necesito ayuda a todos ustedes. ¿En qué momento el tío abuelo presta la primera declaración o colaboración con la policía? ¿Antes de ir a ver a la tortista? ¿Al otro día de ir a ver a la tortista? Ahí se me confunden las versiones. ¿Alguien tiene ese antecedente exacto arriba? No sé si también nos pueden ayudar. No lo sé. No, hasta ahora lo que tenemos claro es la declaración de la fiscal que dice solamente que ella recibe la denuncia del parte policial a las 2 de la madrugada. Y aparentemente alrededor de las 21.05 fue cuando se llama Carabineros. Eso pareciera ser, pero es que ahí está. Y la pregunta en millones, ¿cuánto se demora Carabineros en llegar al sitio del suceso, hacer el parte? Porque lo que hace Carabineros levanta un parte y ahí llama a la fiscal y le dice Fiscal, tengo una presunta desgracia que está pasando en estos momentos, en estas características. ¿Qué instrucciones instruye usted? Y ahí le pasa la pelota a la policía, a la fiscal. Entonces la pregunta al millón, ¿en qué momento llega Carabineros? ¿A las 11? ¿A las 12? ¿El tío estaba cuando partieron? ¿O justo el tío ya había salido cuando Carabineros iba en camino a ver a la famosa vidente y el tío no estaba? Por lo tanto, tenemos muchas horas ahí perdidas que no sabemos qué fue lo que pasó exacto. ¿Quién tiene la verdad? Son las policías. Y las policías ya tienen ese cuadradito. Tienen cuadrado todos los horarios. Tienen todo eso cuadradito. Si tú me preguntas, es bastante decidor que esté a cargo de toda la investigación por presunta desgracia a la BH. Ya. Y que las personas que estén siendo investigadas, las cuales se les había pedido la interceptación telefónica para verificar la declaración y todo lo que están diciendo, es a las familias directas. Entonces, me parece que las líneas investigativas se están cerrando un poco, acercando un poco el tema y dirigiéndose más o menos claramente a ciertas personas. Estamos viendo ahí las imágenes que ustedes están viendo en su casa. Son del momento en que ella, ella primero habla con Pablo, entrega declaraciones ayer en vivo o en directo aquí en el programa. Luego, terminamos el despacho y los medios conversan con ella, incluido Pablo también. Y luego es la propia familia. Mira esas imágenes. Es la propia familia la que se la lleva. Estamos hablando de una familia que estaba bajo una... La familia de ella, sí. Son familiares de la señora Elisea. ¿Qué se la llevan? Una familia que está bajo un nivel de presión, bajo un nivel de tensión altísimo al cual ninguna familia está acostumbrada y de inmediato se la llevan pidiéndole que se deje hablar con los medios de comunicación. Sí, la verdad es que parece bastante oportuno y yo creo que cualquier familia, que hable con un medio de comunicación desde la guata, obviamente, con un familiar perdido, sus declaraciones no van a ser tal vez lo más acertadas posibles, porque en general la señora, si bien nos entregó antecedentes a nosotros, la verdad que los medios de comunicación esos antecedentes no le deberían importar, esos antecedentes importan realmente a las policías. Ella dijo, yo ya presté declaraciones a la policía, por lo tanto todo lo que dijo ayer no es novedad para las policías y eso nos da una tranquilidad enorme. Pero entregarlas en un medio de comunicación tienden a avivar un poco más la llama respecto de lo que mucha gente piensa de la responsabilidad de la familia. Que puede que tengan razón o no, pero en general no hace ningún favor a la investigación tener a la familia encerrada con medidas de protección y que haya gente que eventualmente quiera lincharlos antes de que exista cualquier tipo de juicio. O sea, ni siquiera sabemos lo que pasó y hay gente que ya los quiere agredir. Por lo tanto, tal vez parece prudente que la familia tome a esta persona y le diga, eh, paremos un poquito porque, claro, no podemos llegar a imputar de esa forma o hacer acusaciones de forma tan liviana a través de un medio de comunicación. Más encima estamos en cadena, todo el mundo lo está viendo esto. Sí, es una situación bastante compleja y por eso llegan sus familiares y la toman y se la llevan para que no siga hablando con los medios de comunicación. Dentro de las teorías que está investigando el Ministerio Público y también la Policía de Investigaciones y tú te hacías referencia el día de ayer, está precisamente la teoría de que haya sufrido un accidente automovilístico, que este menor haya caminado hacia la carretera y tú nos contabas, Edu, que era un lugar de una subida bastante cerrada, que no lo haya visto y se hubiese producido un accidente de tránsito. Claro, para llegar a ese punto tú subes una colina, vienes una curva y luego bajas y en los primeros 30 metros está el punto exacto. Entonces, si tú vienes a 60, 70 kilómetros por hora, la visión a esa hora es muy compleja. Había lluvia, recordemos, paivento mojado, una serie de condiciones que favorecen un accidente de tránsito. Le preguntamos a los familiares del pequeño Tomás respecto a esta teoría y esta línea investigativa que está siguiendo el Ministerio Público también y esto fue lo que nos dijeron. Por eso estamos llevando a la PDI, estamos en el descarte de cosas, estamos descartando el tema del Puma, el tema de la caída, el que está perdido y así se va armando el Pum, Leo. El atropello es difícil. Claro, sí, igual es difícil y bueno, ya es el tema como de PDI que son más expertos en el tema. Perdón, ¿qué hice? Hubiese quedado alguna huella, si hubiese sido un atropello, hubiese quedado la carretera con esa huella que deja el auto en el momento de la frenada rápida, que pegan y no hay nada, la carretera no tiene nada. Pero ha sido, ha sido súper, a ver, es curioso que con toda la búsqueda que se ha hecho no se haya, no se haya encontrado ningún rastro. El primer día, 1.200 personas aproximadamente, estuvimos hasta las 6 de la mañana, segundo día igual, se ha recorrido el área yo creo que una docena de veces, yo creo que ya estamos agotando, estamos agotando los puntos de búsqueda ya. Así que no, estamos a la espera, ¿no? De que te veas qué pasa y agotando todos los medios por los recursos, todos dejamos familia de lado, todos estamos en la misma, estamos en la misma de encontrar al Tomás y si encontrarlo vivo sería la mejor opción. Por eso como digo, la pedista abrazando todas las hipótesis, ellos tienen que, son los exportos en el tema. Nosotros somos solamente... Claro, como familia no descartan ninguna teoría, aunque siguen abrazando la hipótesis de que alguien tiene a Tomás que lo está cuidando y le hacen constantemente un llamado a esa persona que supuestamente puede tener hasta menor de 3 años a que lo devuelva y que no van a haber represalias. Mira, aparecen justamente informaciones, Juli, estoy contrastándolas con Pablo Jutonich que se encuentra en el lugar con quien vamos a tener contacto en breves minutos más. Preguntabas tú respecto de la CIAT. Que me llegaba información si la CIAT efectivamente había llegado a la zona y según tenemos entendido hace pocos instantes llegó la CIAT, ahí está la fotografía de la CIAT en el lugar. Me imagino que están periciando, ellos son los encargados de, y son expertos en entregar dinámicas de accidente automovilístico y por algo están llegando a este lugar. O sea, esto quiere decir que no se ha descartado ninguna hipótesis. No, no, no. Si la hipótesis está absolutamente abierta. De hecho, ayer públicamente el fiscal titular dijo, aquí se están investigando las cuatro listas y una de aquellas es el accidente de tránsito. Esto está siendo plenamente investigado. El tema está que lo extraño es que recién llegue la CIAT el día de hoy, habiendo pasado tantos días, ¿por qué no llegó tres, cuatro días atrás cuando las huellas todavía han pasado 500 autos en ese lugar? El movimiento de las retroexcavadoras con tierra arriba del pavimento. Entonces parece extraño que quieras investigar seriamente esta arista trayendo recién el día de hoy a la CIAT. Me parece que eso era del día uno.